La cifra de desplazados en Haití supera los 700 mil debido a la violencia en ese país del Caribe. Según un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 700 mil personas son actualmente desplazados internos en Haití debido a la creciente violencia de pandillas. De este total, más de la mitad son niños. A inicios de septiembre, la agencia que depende de la ONU contabilizó exactamente 702 mil 973 personas desplazadas. Según la organización, esto supone un aumento del 22% respecto a la situación en junio. La violencia de pandillas ha llevado a muchas familias a huir de sus hogares, especialmente en áreas al oeste de la capital, Puerto Príncipe. Actualmente, alrededor del 75% de los desplazados se encuentran en provincias, mientras que un 25% permanece en la capital, donde las condiciones de vida son precarias y los servicios básicos son limitados. El informe también señala que el 83% de los desplazados se aloja con familias locales, lo que ha generado una gran presión sobre los recursos de estas comunidades anfitrionas, que enfrentan dificultades como escasez de alimentos y servicios de salud saturados. Según la agencia, las infraestructuras y los servicios locales, especialmente en las provincias, también están sometidos a una gran presión. Y entre las principales necesidades se encuentran la seguridad alimentaria, una vivienda adecuada y el acceso a la sanidad y la educación. Haití, que ya era el país más pobre de la región, sufre desde hace tiempo la violencia de las bandas criminales, pero en los últimos meses se recrudeció agravando una crisis humanitaria casi permanente. Estas pandillas están acusadas de asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros para pedir rescate.